Las cámaras de Fiesta TV estuvieron en la elección de la señorita identidad andina Sumahuaita 2014, evento en el cual se valora la belleza e identidad de la mujer rural de los distritos y centros poblados menores de la región Ayacucho. Además, la elección de la señorita Sumahuaita permitirá difundir la belleza y talento de la mujer rural de cada distrito a fin de que nos represente como embajadora cultural andina de Ayacucho en el desfile y corso del carnaval 2014. El certamen estuvo llena de color y decorado de sus trajes típicos como la máxima expresión artística de su contexto. Además, las candidatas difundieron los lugares turísticos, manifestaciones culturales y actividades típicas de su lugar de origen. Sumahuaita 2014, Quispe Attaukusi, Lucita, cuarta las manos. Muy bien, más adelante, Sumahuaita, ahora sí. Muy bien. . . . . . La familia, los que nos ayudan a ser más fuertes y más fuertes de los jóvenes, es más fuertes para poder ir al ser más fuertes. Los que nos ayudan a ser más fuertes. Los que nos ayudan a ser más fuertes, con el poder de las personas que nos ayudan a ser más fuertes. Esperemos que este evento continúe y se haga más grande en los siguientes años Y así revalorar a la mujer y a la cultura andina Hasta la próxima